Bueno, y ya en el comienzo de esta edición tomamos contacto con Exteriores, más precisamente con Matías Garros, que se encuentra en la zona de la Cruz de Carrasco, donde es esperado el presidente, o ya llegó? Matías, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches para todos. Efectivamente, una importante empresa importadora está inaugurando en esta noche sus nuevas oficinas y se espera la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien estará llegando aproximadamente a las 19 y 30 horas. Hace bastante frío en esta noche aquí y les comento que comenzó a lloviznar lentamente. En materia presidencial, les comento, mientras tanto, que hoy el presidente mantuvo diferentes reuniones en Torre Ejecutiva, una de ellas con una delegación del Partido Independiente, donde estuvieron conversando sobre el proyecto de ley de rendición de cuentas, que se está discutiendo por estas horas en la Cámara de Representantes, y también puntualmente sobre un proyecto del diputado Iván Posadas, que plantea un proyecto y propone la creación de un fondo especial para la erradicación de la pobreza infantil. Además, en materia presidencial, hoy se dio a conocer que el próximo 15 de agosto, nuestro primer mandatario va a estar viajando a Paraguay para formar parte de la asunción de Santiago Peña, el nuevo presidente electo del Paraguay, que estará sucediendo a Mario Abdo Benítez. También les comento que el Poder Ejecutivo estará enviando en las próximas horas al Poder Legislativo un proyecto de ley que propone que Uruguay adhiera a un tratado de cooperación en materia de patentes, un elemento excluyente para que Uruguay forme parte en su momento del Tratado Transpacífico. No nos han confirmado por estas horas que nuestro primer mandatario brinde declaraciones a la prensa. De todas formas, nosotros continuaremos aquí en esta actividad, y en caso de tener novedades, los convocaremos rápidamente. Gracias por ver el video.